Víctor, Dios establece claramente que uno tiene un deber de multiplicar el talento y hoy, aquí en la Cámara de Representantes, es un privilegio reconocer 30 años de multiplicar el talento a través de todo Puerto Rico y del mundo. En tu causa, con tu música, con tu gesta, con tu trayectoria echando para adelante a tu familia, en las buenas y en las malas. Es un negocio que no es fácil. Y sabemos que tienes muchos años en la música, porque Dios tiene ese talento desde muy joven. Pero reconocer que alguien puede estar produciendo, multiplicándose, echando para adelante una gesta como esta, por 30 años, verdaderamente hay que reconocerlo. Y para mí es un gran honor y privilegio, en la mañana de hoy, tener a un gran ser humano, un gran isabelino, en la cual yo me siento sumamente orgulloso de poder ser el representante de la gran ciudad de Isabela. Y es un privilegio tener a este gran ser humano que celebra los 30 años de su trayectoria, pero lleva más de 30 años como cantante. Pero como mencionó la compañera Débora, un gran artista puertorriqueño, Hidbertito Santa Rosa, lo identificó, ese talento, como cuando decimos en el béisbol, un escucha, escuchó la voz privilegiada que tiene Víctor Manuel. Ha sido 30 años de grande gloria para el país, poniendo esta isla 100 por 35 en el mapa. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de emociones que pasan por mi corazón en estos momentos. Realizar 30 años de carrera y ver toda la gente que muchos de ustedes me vieron crecer, muchos de ustedes me han acompañado a través de los años escuchando mi música. Y lo primero que se me ocurre es levantar la vista al cielo y darle gracias a Dios por permitirme por 30 años mantener una familia haciendo lo que más amo. En las buenas, en las malas. Hay personas que desearía que estuvieran aquí, pero están aquí. Mi papá, mi hermano, yo no sé si lo de esto de llorar es de Isabelino o es de parte de la familia, pero son muchos los sentimientos que se desembocan en una actividad como esta. Quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí presentes, gracias por entenderme como ser humano y a la prensa, que en los momentos más difíciles de mi vida me han mostrado un respeto increíble. Y cuando tú le muestras respeto a un artista es porque lo amas. Y yo puedo presumir de las pocas cosas porque me considero una persona bastante humilde, de que a mí mi pueblo me ama. Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores, músicos, grandes poetas, mujeres, bellas, compositores. Tierra donde el gallo canta a ropa o porcún de amores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Tan solo pido un deseo, ese día en que yo me muera, que me entierren en mi islita y en mi pueblo de Isabela, pero que nadie me llore.